Este miércoles, Radio Televisión de Veracruz fue más que cámaras y micrófonos. Se convirtió en una gran pista de baile, engalanados por ritmos más contagiosos con un enorme propósito. Recibir ropa y víveres en donación, como parte de los festejos de los 40 años de transmisión ininterrumpida de RTV, se mostró el lado más amable y con causa. Por eso se hizo un llamado a todos los que pudieran donar ropa abrigadora y algunos víveres que serán entregados a niños que habitan en la zona de la Huasteca. Y así poco a poco fueron llegando personas comprometidas con la gran causa y con un ánimo fiestero para sacar a relucir los mejores pasos de baile. Yo sé que hay muchas personas que no tienen la posibilidad de adquirir alguna chamara, alguna cobija, lo que sea. Y sí es algo muy triste, porque si uno lo tiene y ya no lo ocupamos, lo podemos dar de corazón. Porque yo lo doy de corazón. No hay que ayudar a personas que no necesitan. O sea, yo siempre he dicho que hay que dar lo que uno puede y pues qué más apoyar a la gente que lo necesita. Hay que apoyar porque hay mucha gente, ¿verdad? Que no tienen veces amanecer sin comerse, llevarse algo a la boca, ¿verdad? Y hay que apoyarlos. Voy a poner el galito de arena y cooperar con lo que se pueda. Claro. Y que cooperemos todos. Y cooperemos todos, sí, más que nada. Ahora sí, lo que podamos, ahora sí, contribuir con la causa, pues adelante. Una o muchas prendas. La gente que se unió lo hizo de corazón, empezando por los más pequeñitos de la casa. ¿Quiénes pusieron el ejemplo? Como al menos aquí la niña. Ella dice, yo llevo algo. Digo, llevas un kilo de arroz. Sí, mami, dice, yo llevo un kilo de arroz. Traje un pantalón, un chaleco y una sudadera y una blusa. Las horas pasaban y a persignar el piso se ha dicho. Márcala, 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 ya. Nada, está muy bueno, sí. ¿Puedo invocar a la donación? Está bien, sí, me pareció muy bien lo que están haciendo. ¿Vienen dispuesta a bailar? Sí, sí, todo el día. Lo que sé con la lluvia. Así fue como gracias a la buena voluntad de cientos de personas, a la ropa, juguetes y comida que donaron, muchos niños seguramente tendrán una oportunidad de abrigarse y sentir menos los efectos de las bajas temperaturas. Y aunque este gran evento finalizó, la campaña se realizará hasta el próximo 24 de enero. Así que si aún quiere apoyar a los niños que más necesitan de usted, todavía puede entregar sus donaciones en Radio Televisión de Veracruz. Rosana Luna Cerdán, RTV, más noticias. Rosana Luna Cerdán, RTV, más noticias. Rosana Luna Cerdán, RTV, más noticias.